Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te vi mi alma en pleno, jamás te traicioné Tu naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas y ya te descubrí Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver, a lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcarte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, o tu amor me curará Si en verdad eres tú, porque mi amor jamás serás Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver, a lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcarte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Infiel Música Yo que te entregué el corazón, y me pagas con la traición Que lastima tus besos, fingidos y perfectos, rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor, porque alguien te va a lastimar Infiel Con tus mismas mentiras, te van a herir la vida, como me heriste a mi Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver, a lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcarte contigo, no voy a volver Infiel 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 Yo que quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, o tu amor me curará Sin perder, siempre eres tú, porque mi amor jamás será Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver, a lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcarte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel